Con una gran fiesta en la que se dieron cita familias y grupos de amigos, se inauguró el Mercadito Gourmet Alhóndiga Reforma, iniciativa que tiene como objetivo atender el mercado turístico y local ofertando una rica variedad gastronómica del estado de Oaxaca, el cual se encuentra ubicado en la calle de Reforma número 406. Alhóndiga Reforma es un lugar con espacios armonizados pensados en ofrecer al consumidor catas y maridajes en su experiencia de compra y una alta variedad de comida y bebida, con lugares cómodos para convivir con amigos y sin compañía. En este espacio podrás encontrar a la venta productos orgánicos gourmet y de especialidad, principalmente de la gastronomía oaxaqueña e internacional, entre ellos coctelería, mixiología, cafetería de especialidad, cervecería, conservas y embutidos, gelatos, tlayudas, repostería y sushi. Alejandro Cruz Macías, director del proyecto Alhóndiga, indicó que con este innovador proyecto se generaron más de 100 empleos directos. Claro que sí, pues es el primer espacio que tenemos como tal en el estado, pueden encontrar más de 17 variedades, tanto de comida y de bebida y pues aquí la verdad queremos que todos los oaxaqueños, los mexiquenses, los extranjeros puedan venir y encontrar un lugar donde poder disfrutar del buen comer y del buen beber. Realizamos el corte de listón, que pues ya es la patada, el kick off para poder iniciar nuestras operaciones y para poder dirigirnos al público en función de que nuestra propuesta gastronómica es muy variada, dentro de Alhóndiga Reforma vamos a encontrar 16 conceptos distintos entre alimentos y bebidas. Representación del maestro Alejandro Murat. En este sentido, ¿qué opinas acerca de este proyecto y la invitación al público para que se acerque con usted? Estoy fascinada, fíjate que la verdad es que es un proyecto innovador, es un proyecto fresco, todo el diseño es maravilloso, pero además recorre uno la plaza y te das cuenta que hay una gran variedad de lo mejor de Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes e información de Karime Cruz, MVM Televisión.